Hola, ¿qué tal? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Cómo estamos? Saludos primeramente a toda la raza, raza, vamos a reventarnos esta rolota, vamos a improvisar por acá una rola que está dando de qué hablar en todo el planeta Tierra, que fue grabado el martes allá en Las Vegas, Nevada con mi amigazo José Torres y grupazo firme, les quedó al cenazo. Se llama y se titula exactamente como viene vestida nuestra amiga Esperanda de New York. Alfombra roja, a ver qué tal sale. Zapatos de Gucci, pantalón Versace, chamarra de piel, perfume de donchi Habana y mañana traigo mucha lana, mis carros de lujo bien llenos de damas Camisa de marca de Louis Vuitton, el reloj que traigo te cuesta un millón Te compras a diario con un billetón ¿Quieres encontrarme? Búscame en el mall Me miran llegar en alfombra roja Les gusta mi estilo, les gusta mi ropa Mi forma de hablar, ya las vuelve locas Quieren que las lleve a pasear en mi troca Muy bien arreglado, de arriba a los pies de mis celulares Nomás traigo tres, banda Burberry, mis lentes son gays Muchachas bonitas, nomás tengo diez En un restaurante, comiendo mariscos, comida italiana Allá en San Francisco, la banda tocando Con el José Torres, girando pa' encima en todos los lugares Me miran llegar en alfombra roja Les gusta mi estilo, les gusta mi ropa Mi forma de hablar, ya las vuelve locas Quieren que las lleve a pasear en mi troca ¡Alfombra roja! ¡Eso, alfombra roja, pues!